El cantante de los corridos bélicos, Peso Pluma, a sus 20 años, 23 años de edad, ha revolucionado al mundo de la música. Con sus corridos ganando millones de dólares, los cuales los disfruta muy bien, no escatima ninguna en gastos cuando se trata de darse su buena vida. Bueno, María Hurtado nos lleva a conocer la mansión donde descansa Peso Pluma cada vez que se encuentra trabajando y grabando nuevos temas en la ciudad de Los Ángeles. ¡Qué humilde! A que no se imaginan quién vive en esta lujosa mansión en el condado de Orange, en la ciudad de Los Ángeles, pues nada más ni nada menos que el hoy famosísimo Peso Pluma. El cantante alquila esta mansión por 45 mil dólares. La propiedad se renta totalmente amoblada y está ubicada en una de las áreas más prestigiosas y privadas, que para entrar tienes que ser invitado de Peso Pluma, ya que no se permite el acceso sin pasar por varios filtros de seguridad. Según los documentos que obtuvimos, Peso Pluma renta esta propiedad por un año y tiene dos pisos, techos altos con vigas de madera y concepto de espacio abierto. También cuenta con esta lujosa cocina chef, con isla de mármol blanco, un elegante comedor y una sala que ofrece una espectacular vista al mar Pacífico. Por si fuera poco, además tiene esta piscina infinita que se conecta al jacuzzi y a esta otra pequeña cocina al fresco. La habitación donde descansa Peso Pluma es simplemente espectacular. Imagínate, es totalmente blanca y tiene un balcón muy grande. Cuenta también con un baño de lujo tipo spa, el cual tiene un candelabro que cuelga donde se encuentra la tina de porcelana de forma rectangular. Como ven, el jovencito ya está haciendo uso de todo el dinero que está ganando con sus éxitos. Y por eso, además de su apartamento de lujo, en su natal Guadalajara, también rentó esta casa ubicada en un cuarto de acre con cinco recámaras, cinco baños y medio y espacio para más de tres autos. Esta propiedad cuenta con un sonido de altavoces y diez cámaras de seguridad alrededor de la casa y escaleras con paredes de cristal que se iluminan cuando van subiendo al segundo piso. La verdad que me encanta la ría autores, ella es la mejor, ella te vende cualquier cosa. El día que yo quiera, si estuviera en la Florida, le decía que me vendiera mi casa. Literalmente, exacto. Porque me acuerdo que ponen una casa unida en Los Ángeles, esta mansión de dos millones. Y yo digo, pero si esa casa es una, porque acuérdate que depende de donde estés en Los Ángeles. Por dos millones no compras mucho, a veces allá en algunos lugares. Está muy bonita la casa de peso pluma. Y la vista, Raúl, y verdad, de la piscina. La vista espectacular. La está rentando. Que la disfrute, exacto. Exactamente, que la disfrute hasta que consiga la del. La vista, Raúl, y verdad, de la piscina.